Bueno, hay tantas noticias. Bueno, finalmente ahora se cogeló el tema del ITV. Ya vamos a hablar con el Secretario de Transporte de la Municipalidad en el segundo bloque de eso, del tema de ERSA, un tema de nunca acabar, quién le pone el cascabel al gato, los choferes en lo que quieren. Había barro en las puntas de línea, decían los choferes, pero en mi casa pues bien, también había barro. Y mi señor, igual que la suya, seguramente se quejaba porque la ropa no se secaba. Llovieron 13 días. Ahora, quién le pone el cascabel al gato, en un ratito nada más. Entonces, temas económicos, ha habido muchos esta semana. Se conoció el índice de inflación congreso, se lanzaron los créditos hipotecarios que son difíciles por allí de entender cuál es la operatoria. Tenemos gente que sabe mucho del tema y lo va a saber explicar. Y además el tema de acuerdo con Holdout, si esta decisión, este fallo de la Cámara en Nueva York que favorece a la República Argentina. Presentamos el tema y ya venimos con los invitados. Lo que vamos a ver nuevamente, una inflación muy elevada que va a tener, si se quiere, como un piso del 5, 5,5%. Con lo cual, la situación de inflación aún es preocupante. Vemos que en términos anuales todavía se sigue acelerando y el rubro de alimentos y bebidas todavía es un componente que explica mucho de esta inflación y que es lo que más le impacta a la gente. Bueno, dos viejos amigos de la casa. Gastón Utrera está con nosotros hace rato que no venía Gastón. ¿Cómo te va Gastón? Un gusto. Muy bien, Beto. Muchas gracias por la invitación. Y Jorge Ingramo que viene más seguido. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por invitarme. Bueno, arranquemos con el tema de la inflación. Tema que preocupa muchísimo a la gente. La gente dice el tema de los holdouts, lo veo como muy lejano. El tema del crédito hipotecario. Yo, gracias a Dios, tengo gas. O no, o no sé si voy a poder acceder. Hay mucha gente que tiene necesidad de vivienda y por eso vamos a hablar del tema. Pero el tema de la inflación nos golpea todos los días. Cuando vamos a pagar un servicio, cuando salimos a comprar algo. Yo me sorprendí con el precio de la carne esta semana. La carne se diría que hoy siempre aumentaron 25 pesos el kilo de carne. Y digo, ¿por qué? Y porque llovió. Entonces no entra a Liniers la cantidad de novillos en pie que tiene. Entonces el precio de la carne. Pero tanto viejo, y la semana que viene va a bajar. No compre carne. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Arranquemos con la inflación. Se conoció el índice de Congreso. 3.4 creo que fue el índice de Congreso finalmente. Casi 10 en el primer trimestre. O 12 según el índice de capital. La inflación va a bajar en mayo y en junio. Después de estos ajustes tarifarios. Esa es la inflación del índice. La que miden los índices con los ajustes tarifarios. Que siempre es mucho más botona que la que miden los fundamentals. En los fundamentals la inflación subyacente en el sistema del punto de vista monetario y fiscal. No pasa del 22% anual. O sea está en el 1,7% mensual. Eso va a ser la inflación que van a tener que combatir. Tienen que bajar rápidamente del 1,7% de inflación subyacente. A menos del 1% en el segundo semestre. Para hacer eso, primero, seguir con la misma política monetaria y fiscal que siguieron hasta febrero. Por lo menos que es la que sabemos. En fiscal lo que hicieron hasta febrero estuvo bastante bien. Con lo poco que había por hacer. Porque no es mucho que se pueda hacer. Vos sabés bien que el... Pero el gobierno no hace nada. No es que mucho. ¿Qué hace el gobierno para bajar lo que hace? El redujo... A ver un momento. Redujo el gasto manejable. Vos sabés que el gasto público nacional tiene... De cada 100 pesos, 55 son salarios, asignaciones familiares, jubilaciones y deuda. Que no se pueden tocar. Te quedan 45 pesos. De esos 45 pesos, ellos bajaron el 15% entre octubre y febrero. Estuvieron bastante bien. En la parte monetaria, muy bien. La liquidez primaria de la economía, o sea la guita que hay circulando, nominalmente bajó 11% en lo que va del año. Quiere decir que si la inflación fue el 12%, en términos reales bajó 23%. O sea, la política monetaria fiscal está bien. Se equivocaron y grandes con el tipo de cambio. Dejaron subir de 13 pesos el dólar a mediados de enero a 16 pesos el primero de marzo. Craso error. Subiendo el tipo de cambio y bajando la tasa de interés, no se combate la inflación, sino que se la alimenta. Ahora lo tienen que corregir. Por eso largaron todas las medidas de shock juntas a fines de marzo y ahora tienen que apretar los dientes y aguantarse las puteadas y en el mes de junio realmente van a conseguir una inflación mucho más baja que la actual. ¿Será realmente así? Porque se aumentan los servicios, se aumenta la nafta. Sigue aumentando la nafta. 6%. Por eso, pero para. Pero van a seguir aumentando. Con ese criterio. Se le clavaron 35% al gas licuado de petróleo que no iba a aumentar porque en realidad lo que quería hacer era equiparar. El índice, te voy a repetir. Esa inflación del índice. Todo el mundo habla de la inflación del 40%. Cuando vos vas a ver la recaudación del IVA mercado interno el primer trimestre del año, aumentó 23,6%. No aumentó 40%, aumentó 23,6%. ¿Por qué? Porque la gente no tiene guita. Es más simple que el miércoles. Es más simple. O sea, la inflación que vos ves en la góndola, o la que te cobró el carnicero a vos, es una inflación viribiri, digamos. Como la inflación verdadera... Pero si no, no me llevo la carne. O no me llevo las latas. Como otra cosa. Come pollo, que más barato. Ya estoy con la roya manía hasta acá. Gastón. Mira, Beto, yo tengo una visión diferente a la de Jorge porque creo que además de ciertos factores monetarios y fiscales que impactan sobre la inflación, cuando la inflación es alta, como lo es en Argentina desde hace años, después que la inflación empieza a ser alta, se activa otro fenómeno que no es de índole monetaria ni fiscal, que tiene que ver con salarios que suben porque subieron los precios y precios que terminan subiendo porque suben los salarios, de tal manera que eso le genera cierta estabilidad a la inflación. Eso es lo que explica por qué en 2014, cuando se daban los mismos análisis que está planteando Jorge, de por qué iba a bajar la inflación por la contracción monetaria que aquel gobierno hizo de la misma manera que está haciendo ahora este gobierno y el Banco Central, la inflación no bajó sino que volvió solo a esa velocidad crucero del 2% mensual porque en cada paritaria se reinicia el proceso. ¿Cómo es posible que la inflación en el segundo semestre sea del 1% inmediatamente después de paritarias que aumenten 30% los salarios o más todavía en los casos de los sindicatos que están cerrando 20, 22%? O sea, va a decir que mínimamente va a acompañar esa evolución, la evolución del salario. Es bastante probable, por supuesto que la inflación sea más baja en el segundo semestre si es que quedan concentrados en el primer semestre. ¿De cuánto va a ser la inflación en el primer semestre? En el primer semestre probablemente sea prácticamente toda la pauta de la meta de inflación de entre 20 y 25%. Que había tirado 3 a comienzo de año. Y que por supuesto que la planteó Alfonso Prat-Gay y que aritméticamente no es cumplible con un semestre con inflación entre 3 y 4%. ¿Y qué otra cosa hay que hacer entonces, a tu juicio, para bajar la inflación? ¿Qué más puede hacer el gobierno? Primero creo que este año ya está jugada una inflación alta, va a ser muy difícil que pueda bajar la inflación. Y todo el esfuerzo monetario para tratar de bajar la inflación termina siendo muy recesivo. De hecho, la economía está cayendo desde mitad del año pasado y hasta ahora no ha parado de caer. La economía en general ha caído 2,5% desde mitad del año pasado. La construcción ha caído 15%, si uno lo mide con los despachos de cemento. La industria ha caído 3%. Es muy difícil que logre revertir solo con ajuste monetario, revertir el proceso inflacional solo con ajuste monetario. Tampoco es que la inflación se va a descontrolar, probablemente va a tener más de lo mismo. Y me parece que muy parecido a 2014, porque todo lo que está pasando ahora con un gobierno con objetivos distintos, con una lógica de hacer política distinta, está aplicando una política monetaria. Cambiar es muy parecida con devaluación al comienzo, tratando de mantener relativamente estable el tipo de cambio y mucha contracción monetaria, que es la que refería Jorge, subiendo las tasas de interés. Y eso no frena ese proceso inflacionario, por lo menos no lo frena inmediatamente, y no lo frena durante el año, después que se regenera con las nuevas paritarias. Y todo eso es muy recesivo. Por supuesto, parte de la recesión ahora tiene que ver, además de las altas tasas de interés, con la caída del poder adquisitivo de los salarios, que en parte se va a recuperar cuando entren los aumentos de paritarias, y en parte porque se ha frenado mucho la obra pública, y eso se puede empezar a revertir ahora que el gobierno va a poder acceder a los mercados financieros para financiar déficit fiscal. 30 segundos. Discrepo, pero fuerte, digamos. Bastante feo, digamos. Yo creo que se va a conseguir la pauta de Prada de Hay, pero para el año. Yo creo que en el año vamos a tener un 22, 23% en Córdoba. ¿De inflación en todo el año? Sí, sí. Porque va a bajar, porque van a congelar el tipo de cambio, porque entran divisas, congelan el tipo de cambio y tiran abajo los precios. Eso no hay ninguna duda, es lo que van a hacer ahora. No tienen más remedio. Incluso si quieren bajarla más todavía, tienen que atrasar el tipo de cambio. Que en agosto el tipo de cambio, en lugar de ser 14,50, sea 13,50. Eso lo pueden hacer. Tienen el instrumento en la mano. Hay una gran cosecha, va a entrar, van a entrar dólares. ¿No hay problemas ahora con la cosecha entre Río, Santa Fe, con las inundaciones y toda la historia? Bueno, de 60 millones de toneladas bajarán a 57. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Además, va a entrar rápido la guita de los holdouts. Ellos pueden conseguir un conjunto de medidas que activen los préstamos y sistemas de créditos como este de la unidad de fomento, de la UBI, etc. Hay muchas formas de manejar esto. Y después hay una que yo siempre menciono, que es la mala palabra que nadie quiere mencionar, que es el blanqueo. Hay que hacer que la gente vomite los dólares y que el tipo de cambio vaya a un equilibrio, pero un equilibrio en serio. Se ha fracasado eso en Argentina, ¿no? Bueno. Digo, en el gobierno anterior. Nunca lo hicieron bien, digamos. Siempre fue un... O intentaron hacerlo. Ahora hay 60.000 palos verdes que están esperando para ser invertidos en la Argentina, que son de argentinos y que no se gastan por nada. Y en el segundo semestre vamos a tener una clara caída de la inversión. El problema central es que haya una sola cabeza pensando en economía, que expliquen lo que están haciendo. Bueno, pero no es así, ¿sabes? Que domine la... Bueno, pero van a prender, van a prender. Ahora termino lo de Pragay, lo de los holdouts, y después se verá, y van a prender. Se le va a pasar el año. Se le va a pasar el año. No tienen remedio. Un elemento adicional. Después de la devaluación, siguió el problema de atraso cambiario. El tipo de cambio contra Brasil en mediados del 2011 era el equivalente a lo que hoy serían 26 pesos por dólar en lugar de 14 o 15 pesos por dólar. Es un problema muy difícil de resolver que se agrava además si uno trata de bajar la inflación atrasando justamente el tipo de cambio. ¿Pero qué va a poner un tipo de cambio de 26 pesos? No, por supuesto que la solución... El último que apague la luz. Ahí no tiene que sacar toda la gente de venir a la calle. La solución, Jorge, no es llevarlo a 26 pesos. De hecho, en este contexto de atraso cambiario e inflación al mismo tiempo es una trampa muy difícil de salir. Además, compararlo con Brasil. Pasó al gobierno anterior. ¿Sabes qué decir? Que la devaluación se la fue comiendo otra vez la inflación. Brasil es un caso de un gobierno terminal. No comparé con Brasil. Comparé con la zona del euro, tendría que estar entre 23, 24 pesos. ¿Cómo hacemos en 3 minutos los dos para explicar el tema de los créditos hipotecarios? Ahora el señor va a explicar cómo se puede hacer para sostener el equilibrio social en la economía de Argentina con un dólar de 23 pesos. A vos la carne, te voy diciendo que te va a costar 250 más. Yo no dije eso. Yo a 130 no la compro. Justamente el gobierno se equivocó con la hipótesis de Alfonso Prat-Gay de que los precios internos ya estaban a un valor de 16 y que por lo tanto la unificación cambiaria no iba a arrastrar precios internos. Y era claro que lo iba a arrastrar, eso es parte del problema. Y por eso lamentablemente no se puede salir de estos atrasos cambiarios solo devaluando. Le pasó al gobierno anterior en 2014, le está pasando al gobierno ahora. Yo no dije que la solución es devaluar. Yo planteé la magnitud del problema porque es un problema objetivo que tiene este gobierno de atraso cambiario y al mismo tiempo inflación. Podríamos decir, no veamos los números de la industria. No hay atraso cambiario cuando hay para movilizar, cuando en 4 meses de gobierno entraron 4.500 millones de dólares. Mirá los números de la industria y te va a dar cuenta que no cierran por el atraso de cambiar. No, no cierran porque se equivoca. Primero por Brasil. Por Brasil. Y segundo por el terrible problema del error que cometieron de dejar subir el tipo de cambio. Bueno, cambiamos de tema. Créditos hipotecarios. Me parece un excelente. Sirven dos palabras. Por supuesto, claro que sirve. Porque el asalariado se puede calzar haciendo depósitos en UBIS y después tomar el préstamo y va a mantener el mismo. ¿Cómo haciendo depósitos en UBIS? Se pueden hacer depósitos en UBIS. Son como ladrillos, digamos. Vos vas con 14.053 pesos y compras 1.000 UBIS, equivalentes hoy a un metro cuadrado. Eso se indexa con el costo de vida y tu salario, si va por debajo del costo de vida y se atrasa 10%, el banco está obligado a promoverse el plazo. Sí. Se indexa con el costo de vida. No es la 1.050. Yo he escuchado por ahí que dicen que esto es la 1.050. No es la 1.050. He escuchado por ahí que esto es lo mismo que el dólar. ¿Por qué pasó con la 1.050? Porque esto es para los abuelos. No, no, por eso es la tasa de interés de una tasa de interés que era infinita. Claro. Entonces, por la cuota, la cuota le comió todo el préstamo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque si vos hoy vas a buscar un préstamo con el sistema francés... Pero el dinero que me van a prestar, ¿me alcanza para comprar una casa? Sí, depende de tu ingreso. A ver, si yo necesito un millón de pesos para comprar una casa, 900.000 pesos. Tenés que ganar 26, 27.000 pesos y pagar una cuota de 8.000 mangos. Y te lo van a dar. Bueno, pero hay que ganar 26 lucas. No son tantos los que ganan 26 lucas, ¿no? Bueno, no compré una casa de un millón de pesos. Empezó a ahorrar en UBIS y pedí... No voy a creer que hay casas que valgan mucho menos que eso, ¿no? Un terreno vale un millón de pesos. Bueno, depende de dónde. Esto es para la clase media-baja. En Chile funcionó porque tomó esa clase media-baja que ganaban 500, 600 dólares por mes, lo que sería acá 9.000 pesos, 10.000 pesos, y despacito le fueron haciendo incorporar el sistema de ahorro previo. Y después cuando se dieron cuenta que funcionaba con esta unidad de fomento, que es lo mismo que la UBI... O sea, esto está copiado de Chile, del modelo chileno, digamos. Con dos diferencias. En el modelo chileno no había cómo hacer depósitos en UBIS, o sea, el tipo no estaba calzado, y en el modelo chileno no había cómo zafar en el caso de que se produjera un desfasaje con el costo de vida. Acá están corregidas las dos cosas. Claramente es un mecanismo bueno, funciona mejor con inflación más baja que con esta inflación, porque con inflación tan alta se te puede descalzar, aunque sea por algunos meses, la evolución de la cuota con relación al salario. De hecho, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora y que ha ocurrido en los últimos meses... Sí, discutimos paritario una vez al año... Con lo cual, paradójicamente, la indexación sirve para contextos inflacionarios, pero al mismo tiempo, si vos tenés salario por un lado y los créditos indexados por índice de precios, pueden ir por vías diferentes, aunque sea por algunos meses y generar algunas complicaciones. Y lo otro negativo es que en el contexto en el cual el Banco Central venía ya trabajando muy bien en el diseño de esta unidad de indexación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas hizo algo parecido, menos grave, pero parecido a lo que hacía el gobierno anterior con el SER. Lo modificó a conveniencia, usando primero, al comienzo del año, cuando el índice de San Luis subía más, el índice de precios de San Luis subía más que el índice de la Ciudad de Buenos Aires, usando el de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando después sube más el de la Ciudad de Buenos Aires por la incidencia de las tarifas, decide usar el de San Luis. Eso no juega a favor, porque después cuando vas a depositar, vos podés pensar que otro gobierno de cualquier signo político probablemente termine de una u otra manera distorsionando ese índice de ajuste y haciendo... Este año, a la gente que le recomiendan simplemente esto, ya no tenemos que ir, que ahora vaya y averigüe e intente sacar un crédito o espere que baje, como voy a decir, la inflación en el segundo semestre del año. Si ahora tiene plata y puede hacer un plazo fijo en UBIS por 180 días, ahí se va... Es un buen negocio, una buena inversión. No sé si una inversión, va a ir comprando un metro cuadrado, un metro cuadrado, un metro cuadrado. Cuando tenga el 25% de su casita, va y le pide al banco el 75% restante. Que no se apure, pero que lo haga. Tu opinión de la Ciudad de Buenos Aires. Van a seguir siendo altos, muy parecido a lo que eran antes de la devaluación de diciembre del año pasado. Bueno, eran 28%. Gracias a todo, gracias. Eran 28%, no está muy distinto... 2% mensual. Y bueno, por eso, 28% anual no es muy distinto del 26% que digo yo. Yo presento lo siguiente. Volvió Cristina esta semana, vino a indagatoria Cristina. A ver, lo vemos. Volvió Cristina.